el arte no es un trabajo es una pasión y he tenido la suerte de tener esa pasión enorme pasión de tener una pasión loca siempre por este camino muy difícil y muy duro pero lo más maravilloso del mundo nos encontramos en el estudio de luis pito en el madrid en diciembre es mágico muy bonito y rodeado de grandes obras como tenemos esta maravilla de obra que está aquí detrás una maravilla y queríamos hacer una entrevista de unas preguntas muy cortas a ver su opinión sobre el arte sobre la nueva realidad y bueno empezamos por la primera o sea como como empezó su atracción por el arte si es desde muy pequeño cómo le vino la atención de siempre desde crío no había un papel que se me resistiera pero no era nada serio era lo que más me divertía el mejor juguete que podían ofrecer me daba una casa de pinturas que a veces lo pensaban porque tenía miedo a que pintara donde no debía de pintar pero eso cuando empieza no lo sé más tarde ya cuando yo había ido de un lado para otro en mi vida porque yo no quería hacer lo que mis padres querían y esas cosas que pasan y la vida me fue situando bueno y me metió ahí y como para mí aquello era un sueño totalmente imposible inalcanzable pues me metí ahí y íbamos entre rey como el toro cuando sale el toril como un loco yo lo digo siempre que yo no he trabajado nunca porque el arte no es un trabajo es una pasión y he tenido la suerte de tener esa pasión enorme pasión siempre que me ha ido por este camino muy difícil y muy duro pero lo más maravilloso del mundo el público tiene que entender el arte y precisamente en este tipo de feria que organizamos como artist experience lo que buscamos esa proximidad del artista con el público para que el arte contemporáneo se entienda los valores humanos que hay detrás y eso yo creo que hace falta hoy en día es muy importante hoy en día y siempre ha hecho falta porque el arte no es un monólogo el arte es un diálogo siempre aunque usted esté solo en el taller trabajando pero sabe que eso es es algo que está dando a los demás el arte es un acto de amor porque está sacando lo más importante y profundo que hay en la persona para dárselo a los demás es muy bonito ver artistas que han dedicado toda su vida al arte y para nosotros hoy en día es muy inspirador porque la verdad que la esperanza la alegría el arte siempre ha tenido el camino muy difícil aún en todas las mejores épocas pero no más que cuando éramos jóvenes pensabas que bueno si llegabas a vivir de su pintura verdaderamente y ser famoso sería los 50 60 años hoy la gente quiere hacerlo a los 25 y siempre a los 20 mejor ser rico y famoso y luego hay el sector que quieren ser pintores de verdad no quieren ser ricos y famosos que si no quiere ser grande nombre se la pena hace otro oficio porque esa ambición tienes que tenerla y cuando un artista o una persona sabe que es artista hasta cuando tiene que perseverar en su obra para saber que es artista saber cuando es artista yo todavía lo estoy pensando tengo 91 años y todavía lo duro menos mal que hay gente que me lo dice y entonces pues digo bueno pues será verdad eso es algo tan tan abstracto bueno es verdad que hay que hay una serie de signos en la obra de un señor que hace que se vea que tiene un temperamento una entrega que tiene algo que decir porque uno no se cree un genio el primer día ni el último y siguiendo el camino de llegar a dar ese eco social no y esa repercusión influye en muchas cosas o sea que que usted diría una entrega total si tú no eres capaz de entregarte si tú no tienes nada que decir eso es lo más importante necesitas dar forma a lo que siente necesitas concretar bueno primeramente ha sido el óleo por supuesto pero luego llegó un momento en que lo que yo quería hacer no podía hacerlo con esta técnica y entonces empecé a intentarlo con el acrílico que es otro oficio completamente diferente el material no es importante lo importante es lo que dices con él la térmica el material es algo que tienes que dominar completamente que aprendan el oficio que es muy importante tú no puedes ser pintor sin aprender a pintar pero lo que se llama verdaderamente aprender el oficio para tenerlo así tú cuando pintas no piensas en el oficio ni en la técnica ni en nada de eso vienes a verme vienes a ver mi cupín y se llama goku para mí mi hobby mi vida es es la pintura y los animales los animales los animales me vuelven locos soy muy perrero yo voy a preguntar cuando en la época que más trabajo tenía durante el día durante la noche tenía horas mejores que otras decir cuándo le salían mejor las obras por la noche y por la mañana siempre yo he sido mañanero siempre y por las tardes nunca hacía nada a lo mejor miraba un poco lo que había hecho y pero no porque estaba cansado y prefería verlo un poco al día siguiente un poco descansado pero era siempre la mañana porque alegra me alegra porque muchos artistas de cuando por la noche se inspiran yo intenté una vez empezar a trabajar la noche porque había más silencio madre no me sentaba como un tiro no lo he conseguido si no alguna cosa don luis no sé alguna utopía alguna cosa que gustaría siempre yo he estado lleno de utopías todas yo he querido hacerlas todas en realidad en el fondo todos buscamos lo mismo con diferentes medios cada uno con sus medios y sus maneras pero en realidad todos buscamos siempre ese absoluto de belleza ese absoluto de de vida extraordinaria ese absoluto de creamos o no ese algo que existe que nos va a elevar que hace de nosotros algo más que un hombre que anécdotas así interesante recuerda hay una anécdota que siempre cuento que fue mi encuentro conmigo y haciendo una exposición en parís llegó una tarde a la galería y me dice mira el cuaderno de firmas y veo escrito con una brasa de miró casi me desmayo me dicen que mañana a las cuatro viene a las tres de la tarde estaba yo allí esperando a miró efectivamente llegó una persona maravillosa maravillosa con los jóvenes siempre fue algo extraordinario y pues no ver cuando venía a españa así en el verano fue el primero que se llevó un cuadro que está en filipinas no ha vuelto a españa tendría 22 años 21 a mí lo que me gusta es que la gente me pregunte me pregunte cosas y me permite lo que le interesa verdad porque a veces cuando uno habla habla de todo menos lo que le interesa a la gente y a mí lo que me gusta es que lo que está pidiendo la gente que me lo pregunte para decirse lo que es algo que es algo que es el hombre que nada más que por esta entrevista muchas gracias que no le conozca si hoy es tan triste yo creo que ya con eso vamos me conozco un poquito gracias gracias gracias